Bienvenidos a Chile Music TV, soy Marcelo Roacio y la protagonista en esta ocasión es la tira de efectos MDR Dapper de Balletton, una tira de efectos con modulaciones. MDR Dapper de Ballets MDR Dapper de Ballets MDR Dapper de Balletton Síganos en las redes, Instagram, Facebook, Chile Music y lógicamente se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Chile Music TV. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!